Amigos de YouTube los tenía muy abandonados La verdad es que había estado enfocándome un poco en sacar música Pero ya estoy aquí, ya estoy aquí otra vez para tu clase de guitarra flamenca Hoy vamos a ver una técnica de la guitarra flamenca que me parece muy importante Que se llama arzapúa El arzapúa es una técnica en la que los guitarristas flamencos tocamos con la mano derecha Solo con el pulgar y hacemos una especie de melodía y armonía al mismo tiempo Un punteo y rasgueo, punteo y rasgueo Y con la mano izquierda vamos a ir haciendo una serie de ligados Que es lo que le va a brindar la melodía a todo esto Este arzapúa va a ser por tangos Espero que te sirva, que lo puedas practicar en tu casita Y nada, vamos a ello Con la mano derecha vas a hacer esto todo el tiempo Rasgueo hacia abajo con el pulgar Rasgueo hacia arriba Y punteo Rasgueo, rasgueo, punteo Rasgueo, rasgueo, punteo Bueno, vamos a ir cambiando a veces acá abajo A veces arriba Aunque esta vez lo vamos a hacer todo arriba Bien, si eres muy muy principiante empieza practicando este movimiento Hacia abajo tiene que sonar como un rasgueo No como un arpegio, no así Así En la mano izquierda vamos a hacer un fa De esta forma Primero Quinto y primero otra vez Y lo que vamos a hacer es empezar el arzapúa Así Ok, en este acorde Y ahora vamos a poner este dedo acá En lugar de aquí, acá Y vamos a hacer el mismo movimiento Y ahora pegamos en la madera en fa Otra vez Es importante recalcar Que lo que está haciendo realmente todo el trabajo Es la mano izquierda con los ligados Siguiente parte Vamos a hacer como un fa Pero quitamos este Uno Dos Esto es ligado Y ahora Esto lo dejamos aquí Ponemos este en fa Este en re Sol Y con la mano derecha hacemos Anular Índice Pulgar Y pulgar Otra vez Dos veces Vamos desde arriba Un poquito más rápido Tres Cuatro Y Ahora Segunda parte Vamos a repetir exactamente lo mismo Pero cambio al final Y viene Este es como un la menor siete Pero aumentamos este El quinto grado Ok Y vamos a empezar a rasgar desde la cuarta cuerda Uno Dos Tres Y luego punteo Y paso al mi Y paso al mi Rasgueo Ligado Repito 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 Y luego do Si La Ahora todo seguido Y para finalizar el arzapúa Vamos a hacer Este acorde Que es si bemol y fa Rasgueamos Punteamos Unteamos Y quitamos el si bemol y lo cambiamos por un la Y ahora Importante Aquí vamos a hacer esta nota Solo en una cuerda Como un mini arzapúa Que solo está en una cuerda Y vamos a ligar hasta mi Junto es Y terminamos En un mi siete Con un rasgueo Si no sabes hacer este rasgueo Y quieres aprender a hacerlo Ponme en los comentarios Y probablemente El siguiente video Pueda ser Acerca de este rasgueo Entonces vamos a hacerlo completo Ahora un poco más rápido Muchas gracias por ver este video Ha sido un placer para mi Compartir la guitarra flamenca contigo No te olvides de suscribirte Y darle like Si el contenido te gusta Y quieres saber O aprender más De la guitarra flamenca En la descripción Te voy a dejar un link En la que puedes encontrar Esta pieza completa Ve y dale Mucho amor Porque es una composición mía Hasta aquí el tutorial de hoy Ha sido un placer Y nos vemos La siguiente semana